Es un film de Alejandra Perdomo que ha sido declarada de interés por el Instituto Cinematográfico donde relata la historia de tres madres que se han puesto al frente de la lucha de este tema a partir de la muerte de sus hijas, víctimas de femicidio. Cabe aclarar que en nuestro país, tanto las madres como los hijos, también son secuelas que deja la violencia de género, que son las víctimas colaterales, que muchas veces son víctimas silenciosas o que han vivido el momento propio del femicidio de la madre y que dejan secuelas que son imborrables para toda su vida. Lamentablemente el título está más vigente que nunca, ya que si bien es resultado de una estadística de femicidios del año 2013, hoy en el 2017 seguimos con la misma estadística. Se ha avanzado sobre todo en la visibilización y en la participación que la mujer a través de diferentes colectivos y representantes, ya no se calla más, se anima a denunciar, las denuncias se están tomando en las comisarías, no solamente en la comisaría de la mujer, pero también en contraposición, en respuesta a poder ser y sentirse más libres, es que la consecuencia sigue siendo la violencia y los femicidios.